Los mejores al mediodía en la televisión dominicana llevando tu humor, entretenimiento, información y hoy le agregamos invitados, él es uno muy conocido, un artista urbano querido por el grupo de medios telemicro, los bobos son de él pero también míos, Jaraka Kina. Hola, 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 ¿cómo estás? Primeramente damos las gracias a Dios y después a ustedes por la oportunidad, nos vamos de gira para los Estados Unidos de promoción próximamente, estamos por allá pronto en Nueva York para que estén claros, de parte de Freddy Núñez, Fernando Núñez, perdón, como tú estás linda. Bien, excelente y vamos al fuego, lo mismo es meter a los artistas al medio, sabrás tú si te quieres meter conmigo o no. Mira, hoy, no lo veas así, rafagazo, de inmediato. A ti se te ve que tú nunca has cogido un bobo. No uno, varios. Mira, corazón, hoy hay bandos, la música urbana está dividida en bandos, vemos música de la perversa, vemos música de Jailene, Jaraka Kiko, ¿a cuál bando pertenece? ¿Y quién te atraca si tú andas con el loco? Fuerte en Jailene, entonces. Por ahí anda un par de gente criticando a la loca, dice que anda un par de videos virales, háganlo de ustedes. Fuerte en banda. Esos artistas que han hecho referencia a estos videos virales, que atentan contra la privacidad de Jailene, que tú y yo sabemos cuáles son esos artistas que se han pronunciado, ¿qué tú le tienes que decir? Que se enfocan en lo suyo. Y dejen de estar criticando a la gente. Para que estén claros, que ustedes tienen muchas cosas que hacer, tengan que hacer lo suyo. En este momento de Jaraka Kiko, donde se encuentra reestructurando su carrera y reenfocándola, ¿quién se ha acercado a ti de la música urbana para decirte, vamos a darle, Jaraka? Oh, casi todo el mundo. Lo que pasa es que yo soy un bobo, ¿eh, niña? ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿A ti te falta disciplina? Que tú dices que tú eres un bobo. No, 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 no. Disciplina ni nada ni nada. Sino que, o sea, yo le tengo su tiempo a cada quien. Hay mucha gente que me dice, vamos a colaborar, yo colaboro, hay colaboraciones que se han hecho, no han salido, pero siempre estamos trabajando. Muy bien. Hablando de trabajando, hay que decir, volviendo al tema de los bandos que estamos viendo en la actualidad, qué perversa es una mujer que ni estando embarazada ha dejado de trabajar. ¿Cómo ves lo que está haciendo ella ahora en su carrera? Oh, la perversa está bien, porque en verdad no se ha detenido ni porque está embarazada. ¿Cómo entiendes? Pero tú eres de Yailin. Yo soy Yailin. ¿Cómo entiendes? Tú sabes que en estos días se hizo viral un video donde sale Donati en un video musical tuyo. En ese momento él quizás estaba buscando su break, como ustedes bien dicen, y ahora mira cómo está la cosa. ¿Qué te parece la carrera de Donati? Oh, Dios lo bendiga, él está bien. Dios lo bendiga y nadie se puede quillar por la bendición de cada quien, tú me entiendes. Todo el mundo tiene su momento. Su momento, claro. Hay una camada durísima que está compuesta precisamente por Donati, Lomiel, Braulio, Papera. De estos muchachos, ¿cuál es el mejor según Jaraka Kiko? Para mí, todos estos son iguales. No, pero él vino como con un día de manejo. ¿Quién fue que le dio clase a él? ¿Cuál de ustedes fue que le dio clase? Bueno, coge un gancho. ¿Y qué le está pasando aquí? No, mi amor. Lo que pasa es que en verdad estamos preparados. ¿Están preparados? Estoy preparado. Ok. En la actualidad, ¿qué es lo que está haciendo Jaraka Kiko? Oh, Jaraka Kiko viene con par de proyectos psicópatas duros. Mejores que los bobos, para que estén claros. Hablando de temas y cosas duras, en la cabina de Santiago Matías se han grabado ya seis sesiones musicales. En ninguna se ha visto a Jaraka Kiko. ¿Por qué? Espera la mía. ¿Cuándo? Cuando él diga. Es decir que tú tienes la puerta abierta en el edificio rojo. No hay bobos ahí. Sí, me dan la entrevista porque el tema viene. Porque nadie lo sube ahí si usted no es de la red. Muy bien. Hablando de problemillas, TV Guns y tú, ¿todo bien ya? TV Gun, Dios la bendiga, TV Gun. No, burdo. Ya, bien. Sí, está muy bien.